Buenos días, nos encontramos en la inauguración de la nueva sede de unidad básica de medicina legal, sede Tarasá. Para evitar el manejo y el funcionamiento a esta entidad que será un beneficio para nuestra comunidad. Nos acaba de hablar la Secretaría de Gobierno, Suley Maguilar. Buenos días a todos los presentes y todas las que nos hacen, los que hoy nos acompañan en las redes sociales, hoy nos encontramos aquí para hacer entrega de la nueva sede de unidad básica al Instituto de Medicina Legal. Trataremos de que el día de hoy la comunidad pueda saber o tener conocimiento de que ya contamos con un lugar, con un espacio donde podamos tratar con los seres queridos que han fallecido y otras situaciones que se pueden también determinar aquí en estas instalaciones. Esto es un proyecto que viene desde la administración y la disciplina, en el periodo de 2016 y 2019. Y tuvo muchas dificultades, pero gracias a Dios y a todos los profesionales que nos han acompañado, hoy podemos hacer entrega de estas instalaciones al pueblo traceno. Gracias. 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 a los seres queridos en su vida, hagan fallecido. Así que, miren todo lo que se va a hacer en el cuerpo, vamos a hacer el cuerpo, ellos ahí al ladito, médico, Zuleyma, al lado del alcalde, ahí, uno, uno, dos, tres, bravo. Juntos, ahora nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesucristo nos conceda por su Espíritu la gracia de compartir junto a Él la bendición de esta unidad básica de medicina legal para el beneficio de nuestra comunidad. Queridos hermanos, nuestra ferviente oración a Cristo, que al nacer de María Santísima siempre ha estado en medio de nosotros. Que cada día en este lugar se sienta su presencia, que nos fortalece también en medio del dolor. Que su amor fomente la caridad y que en este lugar sea también un lugar de consuelo y de esperanza para nuestra comunidad agobiada por la situación de violencia que hemos vivido. Al bendecir hoy esta unidad básica de medicina legal, te pedimos Señor que la fuerza de tu misericordia habite en quienes estarán al frente de ella. Que tengan Señor la paciencia y la fortaleza para recibir nuestras familias agobiadas en medio del dolor y que la fuerza de tu Santo Espíritu los bendiga y acompañe siempre. Por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias. 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 Yo quiero, ya después de esta bendición, decir algo con respecto a esta unidad básica y es el esfuerzo que desde hace cuatro años y medio se inició por lo que decía el alcalde ahora, el incremento de la violencia, llevó al municipio a tomar esta decisión. Desde la parroquia se dio el primer paso que fue el facilitar un terreno con una debida negociación y un convenio diocesano. Pero desde allí se comenzaba a haber estado tres años cerrado esperando este movimiento. Y a quienes van a estar acá, un médico, a la distinta de Santiago, pues esperamos que no tengan mucho trabajo. Esperamos que no. Pero que siempre van a poder contar con el apoyo de toda nuestra comunidad. A la Secretaría de Gobierno quiero resaltar su labor frente a esta obra cuando se inició. Porque estuvo siempre ahí con la doctora Gladys pendiente de que todo saliera muy bien. Y es un esfuerzo de todos, de una comunidad sufriente, pero que quiere salir adelante. Muchas veces dicen que cuando inauguramos estos lugares se vuelven obsoletos porque se no es mal trabajo. Pedimos a Dios que así sea. Pero no que se vuelva obsoleto, sino que sea un lugar también en que podamos prestar otros servicios en toda nuestra comunidad. El problema no es el parroquia. Esto tuvo mucho que ver y hoy se ve reflejado todo ese esfuerzo, toda esa dedicación de hace tres años cuando se empezó, cuando se terminó esta obra y que ya hoy no podemos poner al servicio a la comunidad. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. ¿No? 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 Por el reconocimiento. Es una gran labor que se hizo en vista a lo que decía nuestro señor alcalde. De la situación de conflicto que hubo voz en el año 2018. Que fueron más de 100 homicidios que se presentaron en el municipio. ¿146? Sí, 146 minutos a la tarea de empezar esta obra. Entonces fue la necesidad y que para el municipio fue un primer amor. Hubo que invertir demasiados recursos en los que andaban a medicina legal. Entonces de ahí nace este gran proyecto. Hoy día ya la fe en el municipio de Tarazán cuenta con él. Le decía al doctor Gustavo, esto es un plus que se da al municipio porque todos los municipios cuentan con estos espacios y todas estas instalaciones. Tenemos reconocimiento ya desde la parte de sanidad de la gobernación donde nos ha manifestado que es la verdad que contamos que se cuenta ahora en el Bajo Cauca. Entonces es algo bueno para nosotros como administradores del municipio ya que le estamos entregando a la comunidad para que unas instalaciones en las mejores condiciones para hacer uso de ellas. Que no queremos que sea muy a menudo, pero en caso de que se requiera, tengan la mejor atención y se le dé todo el trato que se le debe de dar en términos legales. Bueno, agradecemos mucho toda la disposición que ha tenido el municipio. Desafortunadamente, digamos, lo que dio origen a que se pensara en poner una unidad del Instituto de Medicina Legal en este municipio, se han hecho violentos. Esperamos que eso a futuro vaya cambiando. Por fuera de Medellín, en el departamento de Antioquia, solamente hay ocho unidades del Instituto de Medicina Legal. O sea que siguen un poco los sitios y primero hay un sitio donde se presenta mucha violencia. Aquí especialmente por la complejidad de los hechos delictivos que ocurrían, teníamos que desplazar muchos cadáveres a Montería. No quiere decir que todavía, o sea que ya no se vaya a hacer, habrán casos complejos que será necesario desplazar hasta la ciudad de Montería. Pero lo que queremos, no solamente es que aquí funcione, digamos, una morgue, sino que obviamente cuando entra al Instituto se hace cargo de todas las violencias. Entonces, aquí se van a atender los delitos sexuales, la violencia de pareja, las lesiones personales. Otra cantidad de productos que nosotros tenemos en nuestro protocolo de servicios los vamos a apretar desde esta unidad. Pero obviamente quedan pendientes unos compromisos que tenemos con el municipio. Porque actualmente, digamos, tenemos las instalaciones de la morgue, pero no hay, o tenemos unos consultorios adecuados para la atención de ese otro tipo de violencias con personas vivas. Y pensamos, o creemos, que a futuro se deben tener también aquí en este espacio. Por el momento las vamos a atender en el hospital, de acuerdo a los convenios que hemos hecho con el municipio. Pero a futuro esperamos contar también con esas instalaciones aquí en esta unidad básica del Instituto de Medicina Legal. Desde nuestros servicios, o que es lo que hacemos nosotros, es garantizar, por ejemplo, que las evidencias que se recuperan tanto de los cadáveres como de las personas vivas, sean, digamos, bien obtenidas, bien tratadas, que se guarde su capacidad demostrativa para ir a un eventual juicio, que sean remitidas al Instituto de Medicina Legal por los medios adecuados y nosotros poder hacer los estudios que se hacen en todos nuestros laboratorios, tanto de balística, de toxicología, para saber si una persona le administraron algún tipo de tóxico, algún veneno, en fin. Entonces eso es lo que nosotros garantizamos. Además, pues que nuestro médico, nuestro asistente va a estar la mayor parte del tiempo aquí disponible. Hay unos días que el servicio lo tiene que cubrir en el hospital, como lo hacemos en todas las partes del país, pero es lo esperado porque obviamente es un solo médico y un solo asistente y uno puede trabajar los presentes en el país y por día del año, pero creemos que con la presencia de ellos se va a mejorar mucho también desde ese punto de vista en la oportunidad y además que son personas que nosotros hemos entrenado durante algún tiempo, Montería o Medellín y tienen conocimientos, pero más allá de lo que tiene la mayoría de los médicos que están en los municipios. Entonces, muchas gracias por toda la disposición del señor Alcarte y por esta entrega de esta sede que está muy bien dotada y esperamos seguir contando con la colaboración de la administración y obviamente de la comunidad para que nuestros funcionarios se sientan a tu hijo aquí en el municipio y también recibir. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Alcalde. Gracias. 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 ¿Qué beneficios trae para el municipio? ¿La nutrición es básica medicina legal? Bueno, los beneficios que recibe nuestra comunidad es que se le va a dar un trato inmediato a los cuerpos que ya están para darles tratamiento pues por medicina legal, puesto que nos tocaba en tiempos anteriores trasladarlos a Montería, entonces ahorita ya se le va a dar la atención directa la atención a la atención y a su vez por la entrega de cuerpo a la familia, que es lo que tanto la familia reclama cuando se tratara a otro municipio, es el caso de la Ocasio Medico Montería, entonces eso sería un beneficio. Indiscutiblemente, pues esto es un gran logro porque sabemos que las familias, cuando pierden un ser querido, la idea es agilizar y darle una entrega inmediata, por decirlo así, al cuerpo sin vida que tienen en ese momento. Listo. Muchísimas gracias, Zuleyma. Gracias, Zuleyma. Gracias, Zuleyma. Gracias, Zuleyma. ¿Qué?, ¿dónde está? ' La presencia de medicinas legales es una ayuda para el municipio. Obviamente en el tema de las necropsias, cuando se presentan no está la disponibilidad inmediata para hacerlas, no hay buenas instalaciones, en muchas ocasiones no se recuperan las evidencias que debía ser. Entonces simplemente por cifras de violencia nosotros disponemos un municipio donde podría hacer parte de nuestra ayuda y ya el convenio con el municipio. Hemos recibido las instalaciones, pero hay unos compromisos pendientes porque no hay los consultores adecuados a la planta de personas vivas que nos están pendientes por construir. Pero nosotros nos comprometemos que vamos a traer personal, o sea, un médico y un asistente que es pagado por el Instituto de Medicina Legal. Parte de la dotación de las instalaciones también es de nosotros, que sean los computadores y seguramente a futuro traeremos algunos provechos que haga falta, como ellos acondicionados, etc. Y el compromiso también es de mantener las sedes en buenas condiciones por si en algún momento llegamos al municipio a que volvamos, no a que volvamos en buenas condiciones. Entonces, por otro lado, pues el general de instalaciones acá va a garantizar que las evidencias que se recolecten, que se hagan de una manera adecuada, que sea el transporte hasta el instituto, o sea, en buenas condiciones, y garantizar, digamos, que esas evidencias tengan esa capacidad probatoria que se requieren. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos la transmisión de la nueva inauguración de la sede de Medicina Legal, sede de Tarazá, dependiente de la administración de Córdoba. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Tengan un feliz tarde. Hasta luego.